Elon Musk ha prometido tener una colonia en Marte con un millón de personas para final de siglo. Lo que parece una auténtica locura, pero podría ser. Vamos con ello. Vivir en la superficie de Marte trae serios problemas. La falta de agua, de oxígeno para respirar, comida, a lo que hay que sumar otro problema más, el peligro de la radiación. Sin atmósfera no hay protección frente a rayos cósmicos. Es por esto por lo que se espera que los primeros visitantes de Marte tengan que vivir en condiciones muy especiales. Hábitats especialmente acondicionados o incluso bajo tierra. Pero sabemos todos que esto no es vivir. Esto es una pesadilla. Esto es insoportable. ¿Qué habría que hacer para poder vivir en Marte, pero vivir bien, como en la Tierra? Pues la solución tiene nombre. Es lo que se llama la terraformación. Crear las condiciones de vida idénticas a las de la Tierra. Así que lo primero que tenemos que pensar es ¿qué diferencia Marte de la Tierra? Pues para la vida, principalmente dos cosas. Una es una atmósfera densa, la otra es un campo magnético.